He aquí a la Orquesta Folclórica Sinfonía, Sinfonía Aquense La S.A. del Perú, siempre en tu corazón Aco Perú Porque mis recuerdos siempre, siempre estarán presentes en tu corazón Ahí viene la Institución Tudantera San Isidro Labrador, de la familia Culcapani Martínez Barrio Lurín Con nuestro presidente, Nilo Culcapani Martínez Los hermanos, Gilmar, María, Aquiles, Jenny, Fidel y Celso Culcapani Martínez San Isidro Labrador, de la familia Culcapani Martínez Bailando y gozando, nos vamos a Aco Cada 30 de Agosto Y saludamos a Betty y Juanán Paredes Junto a Estelita Paredes Las Lolas de la Tenantada Y de la mano, con su revisión Perú Orgullo de la Gran Nación Huanca Orgullo de la Gran Nación Huanca Para los padrinos de la orquesta César Julio Taboada Gaspar Yesedia Isabel Guamangastete Y sus hijas, Jocelyn y Angie Y no se queda atrás Néstor Espinosa Nateros Y Dina Buendía Castillo Y sus hijos, Guadalupe y Néstor Enrique Y sus hijos, Guadalupe y Néstor No, 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 no No, 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 no